Ayer a las puertas de Toledo, mares, le tengo celos Le tengo celos, ayer a las puertas de Toledo, mi alma, le tengo celos Ayer a las puertas de Toledo, mares, le tengo celos Le tengo celos, porque se cita con otro la mujer que yo más quiero Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero Y en el mismo sitio, ayer a las mismas horas, ayer a las mismas horas Dicen que la han visto con otra persona Me decía que iba a mis amores y me engañaba Y me engañaba, me decía que iba a mis amores y me engañaba Y me engañaba, si no llevaba rosario ni libro como rezaba Y en el mismo sitio, y a la misma hora, y a la misma hora Estaba rezando con otra persona Ay, que te como, que te como, que ay, que te voy a comer Tu carita tan bonita parece un terror de miel Que parece un terror de miel, ay, que te como, que tomo, que ay, que te voy a comer Tu carita tan agitada que parece una de miel, que parece una de miel Ay, que te como, que te como, que ay, que te voy a comer Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Ay, que te como, que te como, que ay, que te voy a comer Matita de romero, que toma palma ya, compá Compá De romero, palma ya, compá Hazate, hazate, toma, que toma ya, sal Compá Esos niños que bailan, tanto escuchan cantar Hazate, hazate, toma, que toma ya, sal ¡Felicidades! Tantando, rí, aria, pata, tanto, hir, aria, pata, tanto Gale, ole, esa, y toma, que toma ya, sal ¡Felicidades!